capturan a pareja que amenazaba en pleno vídeo fueron identificados como carlos omar castañeda lópez y su compañera de vida zulma esperanza rodríguez villanueva fueron captados en un vídeo cuando amenazaron con un machete y una pistola bienvenidos a alfa producciones si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo pero antes dale me gusta y suscríbete activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia la policía nacional civil pnc informó la captura de carlos omar castañeda lópez y su compañera de vida zulma esperanza rodríguez villanueva ambos fueron captados en un vídeo cuando amenazaron con un machete y una pistola a varias personas en la colonia las brisas del río 2 san miguel ambos ya fueron capturados y deberán responder ante la justicia no vamos a permitir más actos de intolerancia finalizó la pnc a través de su cuenta x no 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 Por otra parte, pandilleros se enfrentan juicio por homicidio. Hoy, 10 pandilleros de la MS acosados por 14 casos de extorsión agravada, un homicidio agravado y otros delitos, enfrentan juicio en el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel. La Fiscalía General de la República afirmó que cuenta con suficientes pruebas que demuestran que extorsionaban a sus víctimas con entregas de hasta 3.000 dólares a cambio de no hacerles daño. Según las autoridades, estos pandilleros están vinculados con el asesinato de un policía, sucedido en noviembre de 2019 en el Cantón Playas Negras, en Conchagua, La Unión. También son procesados por siete casos de proposición, conspiración en el delito de homicidio agravado, tráfico ilícito, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, y organizaciones terroristas. En otras noticias, Fiscalía envía al CONAV ocho vehículos y más de 11.000 dólares provenientes de la operación Jaque. Siete de los vehículos permanecían, desde el 2016, en el predio Changayo, en San Salvador. El otro automotor se encontraba en el predio de vehículos decomisados de la Policía Nacional Civil en Conchalio. La Fiscalía General de la República, FGR, procedió este lunes a recuperar ocho vehículos que se encontraban en dos predios de la Policía Nacional Civil, PNC, y una cuenta bancaria con 11.976 dólares que fueron incautados durante la operación Jaque, ejecutada durante el 2016 en contra de la MS. La Fiscalía está realizando la materialización de ocho vehículos automotores, siete en el predio de Changayo y uno más en el predio de vehículos decomisados de la Policía Nacional Civil de Conchalio en la Libertad. Así como también una cuenta bancaria del banco hipotecario como producto financiero que también se ha materializado por la cantidad de 11.976 pesos dólares. Estamos hablando del caso Operación Jaque que se llevó a cabo en el mes de julio del año 2016, explicó el fiscal del caso. La fuente detalló que los vehículos habían quedado dispersos en diferentes predios de vehículos automotores de decomisos del país, pero que este día fueron recuperados para que sean administrados por el Estado a través del Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAP. El Día General de la República está realizando el diligenciamiento de una materialización de ocho vehículos automotores, siete acá en el predio de San José de Changayo y uno más en el predio de vehículos decomisados de la Policía Nacional Civil de Conchalio, La Libertad. Así como también una cuenta bancaria del banco hipotecario como producto financiero que también se ha materializado por la cantidad de 11.976 dólares. Estamos hablando del caso Operación Jaque que se llevó a cabo en el mes de julio del año 2016 y en este caso pues dichos vehículos automotores habían quedado dispersos en diferentes predios de vehículos automotores de decomisos del país y este día, verdad, que ya estando concentrados acá en este lugar del predio de San José de Changayo, pues se ha logrado someter a solicitud de extinción de dominio el presente caso y es donde el juez especializado de extinción de dominio ha autorizado para que se lleve a cabo el secuestro a través de la materialización de los vehículos automotores ya antes detallados y así también la cantidad dineraria que ya se ha definido. En este día, ya estando concentrados aquí en Changayo, se ha logrado someter a solicitud de extinción de dominio el presente caso y es donde el juez especializado en extinción de dominio ha autorizado para que se lleve a cabo el secuestro a través de la materialización. de los vehículos automotores y la cantidad de dinero, esto pasa a manos del Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAP, con el fin de que lo administren durante el tiempo que dure el proceso en extinción de dominio, señaló el fiscal. La operación jaque se ejecutó a finales de julio de 2016, en esta se giraron 120 órdenes de captura contra líderes pandilleros y sus colaboradores y además se intervinieron moteles, prostíbulos, cervecerías, ventas de automóviles, empresas de autobuses y de taxis. Por otra parte, pandilleros menores son condenados a 10 años de cárcel por agrupaciones ilícitas. La reforma a la Ley Penal Juvenil faculta a los jueces imponer penas de hasta 20 años de prisión a menores de 18 años que sean parte de grupos de pandillas. A 10 años de cárcel fueron condenados 5 terroristas de la Mara Salvatrucha menores de edad, quienes fueron acusados por la Fiscalía General de la República de Agrupaciones Ilícitas. La pena fue impuesta por el Juzgado de Menores de Senzuntepec, Departamento de Cabañas, luego de que los adolescentes fueran detenidos en el marco del régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo del 2022. La Fiscalía General de la República logró demostrar que son responsables por el delito de agrupaciones ilícitas y fueron capturados gracias al régimen de excepción en los municipios de Senzuntepec, Ello Vasco, informó el Ministerio Público. Gracias. 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 Gracias.